La clase de la cara Directamente al rey Más efecto Se muestran del rey 3B Abre un instrumental en el lugar En el beat En el piano Perdió las ganas Y está sola Por la culpa de un idiota Que su furia en ese momento Su sed Lo morretona y no lo tapa el ritmo Se está llorando y se pregunta ¿Por qué? Perdió las ganas Y está sola Por la culpa de un idiota Que su furia en ese momento Su sed Lo morretona y no lo tapa el ritmo Él está llorando y se pregunta ¿Por qué? Se conoció con un mirallo Una salida de guantes Entre tragos se gustaron Pero ya no sabía cómo era él Mamá rayó En la vida le dio tantos Los temores y las inseguridades De un morrano Empezaron con los gritos Pero ya no sabía cómo era el mal Como algo chico La lágrima ojalá insultaba Sin ningún filtro Ella por él de lágrima Soltaba litros En litros En litros La familia decía No es para vos Ella se gana Creía que era un montón Pero estaba junto a un maltratador Que se calculaba en la droga Pa' ofrecer el pedón Tuvieron mujeres chico Salió con inseguridad En lejos Pero no es maldito Hoy se pone en el tron De un hombre siendo chico Y le cuenta su historia De vida Delante de cualquier tiempo Perdió las ganas En litros Con sangre la boca Por la culpa de un idiota Que en su curia Descubre en su ser Los morretones No lo tanto el ritmo Está llorando Y se pregunta por qué Vendió las callas Y está sola No es cosa que la boca Por la culpa de un idiota Que en su curia Descubre en su ser Los morretones No lo tanto el ritmo Está llorando Y se pregunta por qué Y se pregunta por qué Y se pregunta por qué Oh, oh, oh Dios ¿Está bien? Vamos a ver Planeta Marte ¿Moder, tío? Planeta Marte ¿Modos terrenren? Marte Quisiera amar Quisiera tener ¿Se sabe? Yo le meto Instrumental Pero si yo fuera Un aire Sabes que tú Si quieres Porque tú Bueno Ponte Chupata Que es un video ¿Modos terrenren? Yeah, yeah Uh, uh, uh ¿Sup? ¿Sup?